Bien, estamos con los anfitriones de la Copa de Leche del Cauchito hoy, Día del Niño, se ha conmemorado. Dígame, ¿cómo fue la fiesta, el evento, cuántos chicos vinieron? ¿Nos puede contar un poquito? Sí, yo creo que hubo venido un 300, 45 más o menos. Pero esto estuvo con oficio del Consejo Municipal de la Mujer, ¿no? Sí. Ahora vamos a contar un poquito de acceso, que es eso, ¿no? Sí, nos acercaron bicicletas, golosinas, lo cual, bueno, hemos decorado el lugar para dicho evento y a su vez la participación de los chicos, que se entusiasma siempre, ellos participan en todo, que son chicos del barrio. Y bueno, a su vez han jugado, han hecho pintura, han hecho dibujos y a su vez logramos que los mayores también se acerquen porque se han acercado muchos padres, madres. Así que ha sido una linda jornada, han jugado a la pelota, así que la verdad, muy linda. Aparte el día nos acompañó un montón, que el frío no fue tanto y a su vez un hermoso día de sol, así que... Ahora le vamos a preguntar a Sulema, porque Sulema me parece que fue parte importante de todo este evento porque le tocó toda la parte culinaria. ¿Cómo fue Sulema, a ver? Bueno, la verdad que yo empecé muy tempranito, amasando, hice pasta flora, rosca, tortas fritas y todo para los chicos. Así que estuvo bastante, un entrenamiento hoy, a full. Sí, toda la mañana, sí. Así que por lo tanto los chicos fueron totalmente con cada uno, aunque sea un pedacito, pero todos tuvieron. Sí, sí, todos satisfechos. Todos satisfechos y tomaron una chocolatada que también hicimos acá con las compañeras. Habíamos visto cuando llegábamos que estaban en pleno juego los chicos, a la espera del evento final del sorteo de las bicicletas, los tisicos, todo para los niños. Eso también fue del Consejo Museo de la Mujer, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Fue donado todo por el Consejo de la Mujer, tanto las bicicletas como las golosinas. Así que es lo que se llevó hoy a cabo, dijo, bueno, las chicas que se disfrazaron, vino las compañeras del M también a ser parte del evento y compañeros también que se acercaron al lugar, lo cual nos ayudó mucho, que trajeron castillo inflable, trajeron dibujos para pintar, colorear. Así que la verdad, muy contento y agradecido al señor Intendente como nuestra compañera Mónica, lo cual estamos contentos porque si seguimos así, seguiremos haciendo eventos. Esta es la casa de todos, así que mientras estemos con el gauchito, vamos a estar muy felices. Bueno, hablando del gauchito, aquí tenemos una copa de leche. ¿Cuál de los dos trabaja más aquí? Los dos. Sí, los dos tenemos que trabajar porque yo me encargo de lo que es limpieza, lo que es decorado, traslado de cosas, digamos, de un lugar a otro y ella se encarga de todo lo que sea la limpieza, lo que es la cocina y los chicos que se encargan de todo lo que es el entrenamiento, viste, que ellos se animan a hacer los juegos de los chicos. Así que todos trabajamos, cada uno tiene un lugarcito. A ver si me pueden describir un poquitito aquí la copa de leche, la actividad, cuántos chicos vienen, asisten. Bueno, acá tenemos los chicos que son los del barrio, que se acercan siempre a la copa de leche y a su vez también se les da clases de apoyo, clases de apoyo que reciben los chicos. Tenemos los libros que también sacan información para la escuela. Así que, en fin, más o menos es la actividad que estamos teniendo ahora y bueno, comparten siempre algo casero para la copa de leche, así que... Así que estamos ya bastante atareados, ¿verdad? Sí, no, no, es una tarea que no... El descanso es muy difícil. Muy reducido. Sí, muy reducido el descanso, así que los fines de semana estamos presentes también, así que es un trabajo constante, dijo. Pero es lindo porque los chicos te llenan mucho de alegría. Bueno, muchísimas gracias entonces, gracias por invitarnos aquí, estamos de visita y vimos que fue muy lindo el evento. No, no, desde ya muchas gracias a ustedes y a nuestro señor intendente y a su señora esposa, Mónica. Te vamos entonces a hacer llegar este video para ellos también. Bueno, muchas gracias, eh.